Máquina Singer modelo M1605 Es un modelo de máquina muy fácil de utilizar solo cuenta con una perilla seleccionadora de puntadas donde puedes conseguir 6 puntadas diferentes incluyendo el ojal en 4 pasos, 3 estilos de puntada recta y 3 estilos de puntada de zig zag Su estructura interna es de metal y cuenta con un sistema de bobina vertical el cual le permite realizar anchos de hasta 5 milímetros Veamos las partes de esta máquina Disco selector de puntadas Palanca de retroceso Volante el cual permite subir y bajar la aguja de forma manual Disco selector de tensión del hilo Entrada para el cable de corriente Interruptor de encendido y apagado Dos portabobinas verticales Asa de transporte Palanca para subir y bajar el prensatelas Cortahilo lateral Mesa extensora que se puede retirar la cual cuenta con un espacio donde podemos guardar los accesorios de la máquina Brazo libre de la máquina Con el que podemos trabajar piezas tubulares Entre los accesorios incluidos en este modelo de máquina encontraremos El prensatelas de uso universal El prensatelas para coser cierres o cremalleras Bien sea plásticas o de metal El prensatelas para coser ojales En su versión de ojal de 4 pasos Un paquete de agujas Donde se te incluyen 3 agujas extras en número 14 Una placa que nos ayudará a cubrir los impelentes O los dientes de arrastre de la máquina Dos bases de fieltro Los cuales ayudan a dar mejor estabilidad a los carretes Cuatro bobinas transparentes El cepillo descosedor Y por supuesto el destornillador plano Veamos cómo enhebramos este modelo de máquina Comenzando con el devanado de bobina Para ello primero vamos a colocar una bobina en el portacarrete Luego vamos a pasar el hilo por la guía de hilo superior Nos dirigimos hacia los discos de tensión del devanador Y pasamos el hilo alrededor de estos Seleccionamos una bobina de las que vienen incluidas en tu máquina Y ubicamos los agujeros en ella Vamos a pasar el hilo de adentro hacia afuera por uno de estos agujeros Insertamos la bobina en el devanador Y desplazamos este hacia la derecha Y comenzamos a llenar la bobina La llenamos hasta que el hilo toque el tope del devanador Cortamos el hilo Desplazamos el devanador hacia la izquierda Y extraemos la bobina Hagamos ahora el enhebrado de la aguja Para ello pasamos el hilo por la guía de hilo superior Y luego pasamos el hilo por la segunda guía de hilo superior Ubicada al lado de los discos de tensión del devanador Pasamos el hilo por la primera ranura Damos una vuelta en U en la parte de abajo Y subimos por la siguiente ranura Pasamos el hilo de derecha a izquierda Por encima de la palanca tirahilos Y bajamos por la misma ranura Luego pasamos el hilo por la guía de hilo sobre la aguja Y por último enhebramos la aguja Insertando el hilo de adelante hacia atrás Por último vamos a colocar la bobina Para ello vamos a retirar la caja bobina Ubicamos el lado de la bobina Donde nos permite ver que el hilo se enrolla En sentido de las agujas del reloj Y la insertamos de esta manera en la caja bobina Luego pasamos el hilo por la ranura Y debajo del muelle Saliendo por donde ves en pantalla Y luego vamos a insertar la caja bobina En la máquina haciendo coincidir el perno de la caja bobina Con la muesca en la máquina Ahora vamos a sostener el hilo de la aguja Mientras vamos a girar el volante de la máquina Para que la aguja baje y suba Y se traiga consigo el hilo de la bobina De esta manera hemos completado el enhebrado de la máquina Las dos hebras de hilo las dejamos siempre Por debajo del prensatelas Y hacia la parte posterior de la máquina Ya enhebrada la máquina Siempre es recomendable hacer una costura de prueba Para corroborar que efectivamente Hayamos enhebrado correctamente nuestra máquina Y acá puedes observar todas las puntadas Que realiza este modelo de máquina Incluyendo la puntada de ojal El cual como ya te había mencionado Al inicio de este vídeo Esta máquina lo realiza en cuatro pasas La máquina lo realiza en una prenda de ojalá La caja 就是 la máquina Y enizer La máquina lo realiza en Combino Cuando decora de end Adventures La máquina lo realiza en una prenda de los hilo Desde elante de los hilo ¡Gracias! ¡Gracias!